La doctora Romina Barbosa es la tesorera de la cooperadora del hospital del Carmen de nuestra ciudad. Quisimos hablar con ella porque, bueno, una cena que fue muy exitosa. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por venir porque es importante comunicar a todos los vecinos de San José de Metán lo que sucedió en esta exitosa cena rosa. La verdad agradecer todo el acompañamiento de los vecinos que compraron la tarjeta, de vecinos que donaron muchos de los premios que se sortearon esa noche, que se hicieron remates también. Este sábado pasado, la verdad que hemos vivido una fiesta de la solidaridad realmente, Sebastián. Así que agradezco, por supuesto, a la pata fundamental de esto que son los medios de comunicación que, por un lado, hacen que el vecino se sume y, por otro lado, también nos ayuda a transparentar toda esta movida, ¿no? Que es la idea siempre de mostrar todo lo que se va haciendo. La gente, sin duda, mostró la confianza en esta nueva cooperadora, en esta nueva comisión que se ha formado para trabajar en pos de beneficio de todos los metanenses, en definitiva, ¿no? Así es. Nosotros desde mediados de agosto hemos asumido la nueva gestión en la asamblea que se realizó el día 13 de agosto, que ya la comisión anterior había dejado la vara bien alta, trabajó muy bien en la cabeza de Silvita Germán y, bueno, hoy por hoy a la la cabeza de la profe Cristina Márquez, con Liliana Nieva, Patricia Rojas, Miriam Lizondo, Florita Flores, Huguito Palermo, Adrián Zing, Florencia López, Caro Peralta, ¿quién les habla? Anita Cabral. Un grupo muy heterogéneo, muy unido para trabajar por metanbo. Te darás cuenta todos con perfiles completamente distintos, pero siempre con esta cuestión de la solidaridad, de involucrarnos y querer seguir haciendo por el hospital, ya que yo, como siempre digo, el hospital somos todos, con o sin obra social, en algún momento de nuestras vidas, ocupamos, usamos nuestro hospital y a través de la cooperadora poder brindar lo que se pueda realizar gracias al gran aporte que realiza el vecino, porque nosotros somos la comisión conformada, a través de nosotros se canaliza la ayuda del vecino a través de esa cuota societaria que paga todos los meses y también, por supuesto, a través de estos eventos, ¿no? Finalizando justamente el mes de octubre se realizó esta cena rosa, ya que a nivel mundial se conmemora la lucha contra el cáncer de mama y este es el último gran evento que realiza la comisión y donde hemos tenido realmente, como bien vos decías, la participación y ese voto de confianza enorme de muchísimos vecinos de San José de Betón. Bueno, doctora, yendo por ahí un poco al gran y un poco lo que queremos conocer, usted como tesorera de esta comisión, ¿cómo ha sido el resultado en materia de dinero, de recaudación? El número exacto no lo tenemos aún porque, como habíamos sacado, por ejemplo, bebida consignación, estamos en pleno proceso de devolución y demás, 150 tarjetas vendidas, recordemos que fue en Verónica Vera, donde se le paga las tarjetas a Verónica y queda un monto para, digamos, para recaudar. A su vez, por supuesto, hay que pagar el Dishockey, hemos contratado también para darle como un souvenir al vecino lo que es una cabina fotográfica, que cada uno se iba con la fotito que se sacaba, pero fue muy positiva en el sentido que por motus propio de un vecino que participaba, no voy a decir el nombre porque específicamente pidió que no digamos su nombre, pero un empresario metanense siempre muy comprometido con nuestra sociedad, verdad. Él tiró la idea de que sabía que había la necesidad de una computadora, que había la necesidad de un aire acondicionado. Él propuso que se haga una vaquita, por decirlo así, entre los participantes de la cena y se recaudó un dinero. Debo decir también que el senador Daniel Dauria, en ese mismo momento, informó que él donaba 100.000 pesos para la compra justamente de esto. El dinero que ya fue entregado a la señora Presidente, a la profe Cristina Márquez, nuestro señor Intendente, que también había pagado su tarjeta, también hizo una donación de 20.000 pesos. Y se realizaron remates de unos jarrones divinos que por gestión de la señora Presidenta nos habían donado desde Buenos Aires el decorador de la señora Mirta Legrana. Así que imaginate, hemos tenido unos jarrones divinos. La verdad que ha respondido la ciudadanía de una manera maravillosa. Y es más, este mismo señor que es el que propuso esto, si falta dinero para hacer la compra del aire acondicionado y de la computadora, él va a poner el dinero que falta. Pero bueno, él pide no ser nombrado. Estoy conteniéndome para no decir quién es, pero yo creo que al decir que es un empresario muy comprometido con nuestra ciudadanía, más de uno ya va a sacar conclusiones. Nosotros a su vez le dimos la grata sorpresa a el área de odontología, que era uno de los pedidos que teníamos en ese mismo acto de la cena, hicimos entrega del aire acondicionado que nos habían solicitado desde el área de odontología. Así que los representantes del área, en la cabeza de la doctora Valentina Campero, de la doctora Magui Madrazo y por supuesto de la gerente, la doctora Balbuena, recibieron y ya está en el hospital, ya está en poder del hospital de aire acondicionado que compró la comisión con los fondos que venimos recaudando. Y bueno, por supuesto, la parte emotiva de la cena donde le hicimos un reconocimiento a tres mujeres que trabajaron por nuestro hospital, la doctora Yáñez, quien fue gerente del hospital. Le hicimos también un reconocimiento a la señora Rosa de Pereyó, Ana Rosa de Pereyó, que fue la fundadora prácticamente de lo que fue la cooperadora, de lo que es la cooperadora. Si bien ella no estuvo presente, hicimos entrega a Silvita Germán y también le hicimos un reconocimiento a una de las grandes empleadas administrativas Chuchi Teruel. La verdad que fue un momento muy emotivo ver mujeres tan comprometidas con la salud pública, ¿no? Y fue todo sorpresa porque las invitamos a las señoras y fue una sorpresa para ellas muy grande y las palabras también que tuvieron de afianzar esto, el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad para con nuestro hospital. Bueno, doctora, también queremos preguntarle cómo está la organización dentro de lo que es la cooperadora. Si ya se puso en marcha el cobro societario, si ya tienen personas indicadas para eso y si, bueno, si aquellas personas que quieran hacer y que quieran sumarse a ser socia lo pueden hacer. Sí, sí, por supuesto. Tenemos los seis cobradores. Mantenemos los cobradores que venían de la comisión anterior. Excelentes personas son la base fundamental de esta cooperadora porque son ellos quienes van casa por casa cobrando las cuotas. Y sí, por supuesto, ellos siguen. Cualquier vecino que quiera sumarse a ser socio de la cooperadora para aportar su granito de arena para hacer todas estas grandes obras para el hospital puede hacerlo. Manejarse a través de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, dejar su mensajito y ya nos contactamos con ellos o con cualquiera de las personas que nombré de la comisión también pueden acercarse y manifestar su intención de colaborar. Recordemos que queda todavía una parte por pintar todo lo que es la parte de la guardia que sí o sí hay que contratar personal especializado porque es la parte más alta del hospital. Tenemos la pintura que fue donada, por supuesto, y también por eso se está trabajando. Ya finalizamos este año con los grandes eventos, con esta cena rosa, así que a partir del año que viene ya va a estar toda la impronta de esta nueva comisión de la cooperadora con muchas ganas de trabajar realmente. Como siempre digo, un grupo que, como cualquier persona que pertenece a una asociación intermedia, como se le dice a una organización intermedia, brinda lo más importante y aquello que no se puede cuantificar que es el tiempo. Así que lo bueno es eso, ¿no? De que entre todos nosotros nos apoyamos. Cuando alguno no puede, sabemos que está el otro y de esa manera mancomunadamente venimos trabajando y vamos a seguir trabajando con grandes obras para nuestro hospital. Como siempre digo, el hospital somos todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y, por supuesto, agradecerles enormemente el apoyo de ustedes, del bueno y el malo, que siempre están presentes, mandando un mensajito. Nosotros los molestamos, les decimos y están siempre presentes. Un beso para Adrián, para vos, para todo el equipo de producción y felicitarlos realmente por el gran trabajo que están haciendo.